Es verdad, me enteré cuando lo leí, no lo sabía. Sí, siempre hay un medio de la Ciudad de la Plata que a mitad del año hace un balance de la actividad legislativa. Me parece bueno que lo publiquen, me parece bien que la gente, que los bonaerenses sepan qué hacemos nosotros los diputados, más allá de que puedan sacar la información de la página de la legislatura y mirar cada uno de los proyectos. Entonces, sí, de verdad estoy muy orgullosa y más que nada me da mucho orgullo para la gente de mi ciudad, que por lo menos uno no está en vano y que piensa y que diseña cosas que tengan que ver con el común de la gente y con el bien común del ciudadano bonaerense. Así que de verdad estoy muy feliz, no sabía que estaba dentro del ranking de los tres mejores y cuando me enteré me puse muy contenta. Y en total llevamos casi 16 proyectos de ley en lo que es mi actividad legislativa desde que llegué aquí, llegué en el 2009, pero bueno, mi actividad legislativa comenzó en marzo del 2010 cuando se inauguraron las sesiones ordinarias, que el gobernador lo hace todos los años en el mes de marzo. Estuve conforme porque en verdad hubo muchos proyectos de ley, en lo que va este año son casi nueve nada más, este año, en el 2012. Después hay muchos proyectos de resolución, 52 proyectos de resolución, 62 de declaración, que tienen que ver con eventos de la ciudad de Berazategui, que prestigian la actividad. Cuando uno los declara a nivel legislativo y provincial, prestigian cualquier actividad que se hace en el distrito o en cualquier otro distrito. Así que de verdad estoy muy conforme, pero bueno, siempre vamos por más.